Sí, la chocaron antier, el viernes, la chocaron. Estamos ahorita buscando la forma de recuperar, lo acabamos de pintar. Nos cae mucho valiente aquí en Juárez, hombre, manejan muy rezo todo el mundo. ¿En qué tiempo le van a dar mantenimiento a estas infraestructuras? Vamos a cambiar las tuberías que están ahí, vamos a cambiarlas y vamos a pintarlas de nueva cuenta. ¿Y para cuándo más o menos? No está tratando de ser lo menos posible esta semana o la semana que entra. ¿No hay fecha todavía? No, todavía no. ¿Cuántos puentes presentan daños además del puente al revés? Nada más ese, que yo sepa nada más ese, no sé si ustedes hayan visto otro. ¿El del trébol? ¿El del trébol también? ¿Cuál trébol? El que está por Plaza Fuera. El ejército nacional. ¿El mismo del puente al revés? No señor, ese es otro señor, ejército nacional y tecnológico. El puente al revés es el de la raza y tecnológico. ¿No los ubica? Y el otro pues sí, sí, claro que los ubico. ¿Y cuál es el otro? Ejército nacional y tecnológico. ¿Está dañado? Sí señor. ¿Qué tiene? Está dañada la infraestructura que usted no pasa por ahí. No le pasa en el reporte. ¿Me están preguntando o me están agañando? Le estoy preguntando. ¿En qué está dañada la infraestructura? Pues vaya y dese una vuelta. ¿Qué no tiene personal que da recorridos por esos lugares? Mire, vamos a ponernos de acuerdo. A ver. Si usted tiene una interrogante que hacerme y yo no estoy de acuerdo con lo que usted me está diciendo, entonces vamos al sitio de la obra y me demuestra usted qué es lo que está mal en ese puente. ¿Y por qué no va usted, señor? Ese es su trabajo, no es mío. Porque usted me está señalando, señor. Usted no tenía conocimiento de eso. No sabía que esas infraestructuras están dañadas. Esa estructura no está dañada y se lo puedo asegurar sobre mi cadáver que no está dañada esa estructura. No está dañada. La estructura, ¿eh? No estamos hablando de los acabados. La estructura no está dañada. ¿Qué más? ¿Por ahí? ¿Tampoco? ¿Aca? Sí, señor.